No me venga con esos cuentos, Alexa, que no se los creo. Mamá, pero ¿hace cuánto no me enamoro? ¿Como hace un mes? Usted cállese. Además, ese personaje que se consiguió... Uy, no, no, no. Pero si yo lo amo, papi. Además, es muy guapo. ¡Corra, corra! ¡Ya me la ambulancia! ¡El cambio de clima la está afectando! ¡Alexa, no vayas hacia la luz! ¡No vayas hacia la luz! Tantos hombres que vienen al mundo y usted se vino a meter con... ¡Ya llegó! ¿Quién? ¡El yerno! Buenas, buenas. ¿Cómo están, familia? ¿Qué no es adorable? ¿Qué pasó, suegrita? ¿Fue que se perdió algo? No, solo lo estoy observando. No, suegrita, no se equivoque. Yo con señoras casadas no me meto. Además, pícara, ¿no es que yo soy el no de su hija? ¡Respete! ¿Cómo usted se lo tan poquita cosa de meter con alguien tan bonita como mi hermana? Pa' que veas, papi, que lo importante no es cómo luzcas por fuera, sino lo que llevas en el interior. ¿Los sentimientos? No, los boxers. ¡Ya está diciendo, caralla! ¡Que ya eso es lo a mi hija! ¡Oh, suegrita, cómo le ocurre! ¡Yo sería incapaz! Papá, ¿qué está haciendo? ¿Me lo va a matar o qué? Gracias, mi vida. Además, no me lo espanten. No ve que luego no se me casa. ¿Se me qué? Sí, mi renacuajo del mocho. Ya que conociste a toda mi familia, lo vamos a hacer oficial. Así que sonríe aquí y di boda. ¡Boda! ¡Mire, Valentina! ¡Tanto que le rogué que casara conmigo y otra parecida y se se va a casar! ¡Deja de llorar por ese huevón! ¡Usted tiene que seguir adelante con la frente en alto! ¡Pero cómo, Valentina, si yo todavía amo a su hermano! ¡Pues si de amor se viviera, la vida fuera una película! ¡Pero como no es así, usted tiene que salir adelante por su hija! ¡Sí, Valentina, tiene toda la razón! ¡Pero es que lo extraño mucho! ¡Uy, esa gran pendeja, si es bruta, ¿no? ¡Escurra, homocos y vamos! ¡¿Y para dónde?! ¡Hacer lo que teníamos que haber hecho desde un principio! Bueno, suegrita, ¿qué hay para almorzar? ¿Churrasco o tripa gorda? ¿De almorzar? Ahí están las ollas. Yo no soy manteca de nadie. ¿Cómo así, suegra? Yo pensé que usted era eficiente. Ay, no me diga que ya están peleando. No, hija. El yerno queda chef y nos va a preparar algo de comer. ¿De verdad? Ay, ¿en serio, amor? ¿Nos vas a preparar de comer? ¿Y qué nos vas a hacer? ¿Usted ha probado el arroz con huevo? Ay, suegrito, présteme la camioneta. Ya le dije que no. Ay, suegrito, no sea así. Mire que yo aprendí a manejar en una totoya. No, usted me la choca y un muerto de hambre como usted no tiene para pagármela. Présteme el carro, sí, suegro, préstemelo. ¿Está pasando algo? El yerno que se ofreció a lavar la camioneta. ¿Y yo qué? Ay, amor, estoy tan colaborador. Tome, que quede bien brillante. Claro, suegrito. Mi amor, ¿y si jugamos uno? ¿Uno? Uno encima del otro. ¡Buenas! Con permiso, con permiso, con permiso. Hermanita, ¿será que me puedes ayudar con esta ecuación? Ah, sí, claro. Muy bonito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yonesmi? Cuénteme. ¿Qué has habido otras mujeres? Y respetando a mi hermana. No, yo no estoy viendo otras mujeres. Es que estoy viendo estas modelos porque yo quiero ser modelo. A ver, tú vayas. Mamá, ¿pero por qué yo? Siempre me toca barrer a mí. Cuñadito, venga. Pongas a barrer. ¿Y por qué yo? La suegra dijo que tenía que barrer a usted. Venga, venga. Usted no quiere que la familia lo quiera. Lo recibamos con amor. Así que tú, pues. ¿De qué? Que le dé buen uso a la escoba. Amor, no sé por qué me da la impresión de que su familia no me quiere. Ay, mi renacuajo, no estarás exagerando. Ve, hasta me sacaron la maleta y ni siquiera pudimos hacer paticos. Acá lo importante es que usted y yo nos amamos y que somos muy, muy felices. Oiga, Raquiti, que quite su sucia mano de mi hombre. Si es que a eso se le puede llamar hombre. Valentina, yo le dije que no trajera a Luisa por acá. ¿Quién le manda a cabo ese perro? Yo no voy a meter en problemas de falda. Un momentico, ¿y esa señora quién es? Pues yo soy... Nadie, nadie, nadie. Váyase, váyase. Vieja loca trastornada. Ah, con que así son las cosas. Pues no me voy a ir porque usted tiene que responder por mí y por nuestra hija. ¿Hija? Sí, señor. Porque esta lagartija tiene mujer y hija. Ah, ¿entonces usted nos ocultó a todos que tenía familia? No, 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 suegrito. Todo tiene una explicación. Y si mejor solucionamos con unas politas. John Smith, tráigame el hacha. No, John Smith, no traiga nada, no traiga nada. Vea que yo soy su cuñado favorito. Tranquilo, que esto será rápido. ¡Alto! No lo pueden matar. ¿Y cómo? ¿Por qué no? ¿Quién? Ah, no. Ahora sí, mátenme. John Smith, traiga la hacha. Uy, no. El mejor diablo conocido que Ángel por conocer. Muy bonito a todos mientras duró. ¡Luisa! Pero espérense. Tranquila, Néstor. Sigue intentando. Pronto le llegará.